Voy por buen camino Porque ya dejé de estar pensando en ti Ahora soy más positivo Hasta he vuelto a sonreír Después de tocar el fondo solo me quedo subir Y juré que iba a enfocarme más en mí No quiero verte Porque es probable que despiertes el pasado Porque soy débil a los besos que me has dado Porque de ti todo me gusta Soy vulnerable y me asusta Volver a verte Bien te conozco y me quieres convencer Y reconozco que ante ti voy a perder Por eso lejos de mí te debo tener Porque de cerca no me voy a detener No quiero verte Porque es probable que despiertes el pasado Porque soy débil a los besos que me has dado Porque de ti todo me gusta Soy vulnerable y me asusta Porque de cerca no me voy a ver Por eso lejos de mí te debo tener Porque de cerca no me voy a detener Porque de cerca no me voy a perder Porque de cerca no me voy a perder Porque de cerca no me voy a perder